¡Suscríbete al canal! Con la reseña de un libro que lo quería desearos un montón Y es de un autor argentino, contemporáneo, estoy muy moderna, como verán Estamos leyendo de Hernán Cassiari, El nuevo paraíso de los tontos Estamos leyendo, no, acabo de terminar ayer a la noche La verdad que hacía tiempo que venía, sí, que sigo a Hernán Cassiari, me gusta un montón Él se hizo muy famoso porque ponía sus relatos en un blog, porque se había ido a vivir a España Ese blog, cuando subía sus relatos, se hizo muy, 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 muy famoso Ganó un premio, ese blog se convirtió en un libro, que se convirtió en una obra de teatro Que se llama Más respeto que soy tu madre Y de ahí él ha seguido publicando libros y siempre de un formato nuevo La verdad que me gusta mucho, me parece muy entretenido Tenía ganas de leer de él porque lo vengo siguiendo en diferentes lados Y dije, pucha, no tengo un libro de él Y este es el que conseguí Porque mayoritariamente los libros de él se consiguen online Yo fui en una librería, lo pedí y este es el que conseguí Este es una serie de cuentos o relatos Con una temática en común, que es esto de la tecnología El futuro y cómo la tecnología nos cambia La verdad que digo una temática en común porque hay algunos que no son tan de eso Él creo que es un buen relator Me gustó el libro en líneas generales, me pareció entretenido Me gusta, él creo que tira algunos disparadores Me gusta, se me hace, es muy charlado, muy amigable Y no deja de ser original Me parece que es muy, sí, original en su propuesta Me parece divertido y eso está bueno O sea, creo que está bueno a veces levantar el ánimo Y a veces leemos nivelas muy serias Y esto me pareció divertido Y me pareció que da al futuro mirándolo de diferentes lados Y me pareció interesante Así que en líneas generales me gustó Tiene un tono muy, si lo han escuchado Tiene un tono muy charlado Que me encanta que haya podido lograr eso Me parece que hay historias que están mejor hechas que otras O que me engancharon mejor Y, como te dije, se leyó muy rápido Lo compré, dije, lo vamos a leer Y lo terminé en menos de una semana Se lee muy rápido Recomendado Voy a tratar de conseguir más respeto Que soy tu madre Voy a tratar de leer algo más O de poner sus relatos Lo recomiendo en la cajita de acá abajo Tiki, tiki, tiki Voy a poner su sitio y su blog Porque él pone sus relatos ahí Así que vale la pena Es un autor que es totalmente abierto en eso Y está bueno leerlo Para cerrar Hay varias historias que me parecieron divertidas Hay una historia donde él se propone Como contar el futuro Y qué pasó de acá hasta el 2070 Cada año Y es como muy random Todo lo que pone y me encantó Y te quería contar una Que me hizo reír un montón Que es una del colchón Que habla de que el futuro Llegó a todos lados menos al colchón Y les cuento Dice esto Odio el colchón actual Lo odio con todas las fuerzas de mi alma El colchón y el comunismo Son las dos creaciones más equivocadas De la historia del hombre Ambos son inventos Que jamás funcionaron bien del todo Pero nunca nadie se ha atrevido A decir en voz alta Hemos fallado señores Hagamos esto otra vez Desde el principio Al contrario Al comunismo y al colchón Seguimos incorporándoles Modificaciones y mejoras falsas Para disimular nuestro error De haber inventado algo tan incómodo Y así sigue Es muy como te dije Muy creativo Muy original Me gusta mucho su tono Te hace reflexionar Tiene unos consejos Para escritores amateurs Que valen mucho la pena Y en eso Es el consejo número uno Es escribir, escribir Y escribir Así que nada Léelo Si le diste algo de Kassiari Contame Me parece súper interesante Y te invito a ver el video Número dos Porque vamos a hacer un desafío Así que necesito que Ya, ya Apretes el botón Tin, 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 tin Te vas a hacer el video Número dos Porque tengo un anuncio súper importante Y lo tenemos que hacer hoy El último día del año Nos vemos en el próximo video Hasta luego